Sigue la llegada de jugadores convocados a la concentración en Barranquilla. Con la llegada de Juan David Mosquera, Leonardo Castro y Santiago Arias a la concentración en Barranquilla, fueron siete los jugadores que trabajaron en la segunda jornada del Combinado Patrio en su sede deportiva y acompañados por la lluvia. Los otros cuatro jugadores que completaron el pequeño grupo que adelantó la práctica esta tarde fueron Fran Fabra, Álvaro Montero, Kevin Mier y Mateus Uribe. En la noche y madrugada de hoy se espera la llegada de un gran grupo de convocados encabezados por James Rodríguez, quien viene proveniente de Brasil. De esta manera y con la mayoría del grupo en la concentración, se espera que este lunes el seleccionador nacional Néstor Lorenzo dirija su primer entrenamiento con la mayoría del grupo y con miras al partido de este jueves en el Metropolitano, donde enfrentará a Uruguay a las 3 y 30 de la tarde por la tercera fecha de las eliminatorias de la Comebol, rumbo al Mundial de 2026.